Ahora, nos vamos con David Yañez, al vio vio al ministro Jackson. Es de público conocimiento, durante la noche del día de ayer y durante justo la medianoche, en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, en Catedral, se constataron graves hechos constitutivos, por cierto, de delitos, en los cuales ha sido afectado el Ministerio de Desarrollo Social y funcionarios. Y en ese sentido, quiero, en primer lugar, manifestar la total indignación que como gobierno tenemos respecto a estos hechos. Son gravísimos y, por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieran no ser sólo constitutivos del delito de robo, sino también relativos a una señal política. Y quiero, ante eso, señalar que como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar por situaciones de esta naturaleza. Vamos a seguir realizando nuestras labores como Ministerio de Desarrollo Social y, al mismo tiempo, vamos a seguir recabando todos los antecedentes, tanto para esclarecer estos delitos, que son gravísimos, constitutivos por un lado de robo, por otro lado de suplantación de identidad y también de usurpación de nombre. He estado en coordinación con el Ministerio del Interior para realizar todas las querellas que sean necesarias y entregar toda la información que tengamos a disposición para que, ojalá, la justicia actúe y actúe lo antes posible para determinar quiénes fueron las personas que realizaron este gravísimo, gravísimo delito. Y en ese sentido, quiero reiterar, como gobierno estamos realizando todas las acciones de coordinación para que se establezca cómo sucedieron estos hechos gravísimos, donde, insisto, hubo suplantación de identidad, donde hubo robo de equipamiento del Ministerio, pero que con estas acciones en ningún caso van a amedrentarnos en nuestra labor que realizamos día a día para los objetivos que tiene tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el gobierno. ¿Qué hora se entera de esta situación? Porque el robo fue aproximadamente a las 12 de la noche. ¿Qué hora se entera de esta situación? ¿Qué hora se entera de esta situación? ¿Qué hora se puede pasar por usted, por un llamado telefónico? A ver, esa es la información que tenemos del parte policial. Estamos haciendo todo el levantamiento para tener precisamente los detalles. No puedo entregar más información. Nosotros teníamos prevista, junto con el Ceremi, acá una nutrida agenda en la región del Bio Bio. Y, por cierto, esta contingencia, este delito, nos obliga a tener que poner esta pequeña pausa, hacer este punto de prensa, para comunicar los hechos de primera fuente. Efectivamente, lo que Carabineros nos ha informado a partir del parte policial que se levantó ayer en la noche, es que hay una suplantación de identidad, hay usurpación de nombre, y por lo tanto esto es gravísimo, y yo mismo estoy en conversación tanto con la Ministra del Interior, con el Subsecretario del Interior, con el Subsecretario de Prevención del Delito, para poder generar todas las querellas que sean necesarias ante esta situación. Pero, insisto, lo sospechoso de esta situación no nos va a hacer retroceder en nuestra labor para poder llevar adelante lo que el Presidente nos ha encomendado en materia de desarrollo social, ni tampoco para poder esclarecer todos los hechos que hemos estado investigando con un Ministerio de Desarrollo Social en torno al caso de convenios. Y relativo a eso, por si es que es de preocupación, que sepan las personas que están detrás de estos hechos delictuales que nosotros tenemos respaldos de la información relativa a los convenios que yo instruí en el Ministerio de Desarrollo Social para que de esta manera nosotros pudiéramos tener los detalles de los convenios desde el año 2017 hasta la fecha, con los detalles, y por lo tanto que las personas que intentaron quizás realizar una acción además del robo, que nosotros tenemos los respaldos, por lo tanto que en ese sentido no tengan duda desde la fe pública, desde la opinión pública, que nosotros vamos a seguir entregando toda la información para esclarecer lo relativo al caso convenio. ¿Qué hora le informa Carabineros respecto a estos computadores? ¿Qué información que hay en estos computadores? No tengo, todavía no tengo antecedentes de cuáles son los datos ni cuáles son los computadores que fueron sujetos de este robo. Lo que sí es que la investigación que yo instruí ya hace casi dos semanas es una investigación que ya estaba llegando a una fecha culmina y por lo tanto todos los archivos relativos a esa investigación que yo instruí estaban ya en la nube en distintos correos electrónicos, por lo tanto nosotros vamos a hacer entrega de esa información tal como nos solicitó el Congreso Nacional, tal como nos ha solicitado también la Contraloría en los casos específicos, la Fiscalía, así que eso no está en duda y nosotros en las próximas horas vamos a estar viajando de vuelta a Santiago para hacernos cargo de manera presencial también de la situación que está aquejando y que es muy grave al Ministerio de Desarrollo Social y a todo el Gobierno, porque esto, como les decía antes, esto es tremendamente sospechoso y por lo tanto como Gobierno también queremos dar una señal clara por un lado de transparencia, pero también de dureza y firmeza frente a delitos que buscan amedrentar o atentar contra la fe pública y en ese sentido nosotros no vamos a titubear absolutamente ningún minuto en perseguir a estos criminales que el día de ayer en la noche ingresaron a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué hora se entera de esta situación? ¿Por qué hora se entera? ¿El protocolo? ¿Cómo es tan fácil? ¿Cualquier persona puede llamar? Si yo soy el Ministro... Me pregunto exactamente lo mismo. Pero va a haber alguna revisión ahí. Estoy conversando con el subsecretario de Prevención del Delito precisamente para revisar los protocolos. ¿Es una empresa privada aquí de los guardias de seguridad? Estamos haciendo todo el levantamiento, lo vamos a poner a disposición, pero quiero simplemente dejar el mensaje que realmente en esta gravísima situación nosotros como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a presentar toda la información tal cual nos comprometimos para la clarificación de todos los hechos que han sucedido. Muchas gracias. Usted, me imagino que todo para no poder cumplir. ¿A qué le hacemos? Bueno, ahí teníamos las palabras. Bueno, esas fueron las declaraciones del Ministro George Jackson. Fueron las declaraciones del Ministro George Jackson. Él hizo este punto de prensa justo antes de iniciar una pauta que es bastante extensa en la región del Bido Bido y lo apuntado por el Ministro va desde la situación que se había registrado en el Ministerio, confirmó que tiene computadores, todos los computadores que fueron, en cuanto a la información que había en él y que fue solicitada por parte de las distintas investigaciones, incluso desde el Congreso, que esta situación va a ser entregada. Esta información fue respaldada, indica incluso que hay un respaldo en la nube de las informaciones solicitadas y que el mismo Ministro habla que esta situación es sospechosa, que se realice este tipo de robo y las características que tuvo en cuanto a que fuese a través de un llamado telefónico, haciéndose suplantar por él. Él mismo lo confirma que hubo suplantaciones de identidad y que terminan robándose los computadores con este tipo de información. También aclara el Ministro que no tiene el detalle de qué información tenían los computadores sustraídos, pero sí que la información importante respecto a lo solicitado en el caso de fundaciones y las distintas auditorías realizadas por el Ministerio a lo largo de Chile y también desde el año 2017 en adelante, esa información aún está a disposición del Ministerio y de las investigaciones que deben realizarse tanto la Fiscalía como la solicitud desde el Congreso. Sí, tenemos muchísimos, David, muchísimos más antecedentes que al principio de este despacho. Lo primero que tenemos que concluir es que aparentemente alguien ayer en la noche, cerca de las 12.30, llamó al guardia haciéndose pasar por el ministro Jackson y aparentemente que iban a ir unos sobrinos a retirar 50 computadores. Llegaron unos sujetos en unos vehículos y no retiraron 50, sino que retiraron 23 computadores con mascarillas. Eso dijo Carabinero y que después volvieron estos sujetos vestidos de blanco aparentemente a fumigar el ministerio. Eso es lo que ha dicho Carabinero. Y que sustrajeron 23 computadores y además una caja fuerte.